¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi en vivo el día de hoy Nada, me voy a arreglar, yo ahorita tengo la cita para mi ecograma Vamos a ver por qué es lo que tengo, espero y me den los resultados Ya me hice los de sangre, ya me hice el eco Igual vamos a esperar que se conecten para echarles el cuento Y luego de ahí me quiero ir a hacer las uñas, que las tengo terribles Hola Delia, hola Belia, ¿cómo estás? Vamos a esperar que llegue la notificación para contarles qué está pasando por aquí A ver, voy a elegir mis productos Hola Karen, hola ¿cómo estás Jennifer? Aquí está haciendo un frío Terrible Tengo esto que está aquí negro, es el calentador Y nada, así andamos vestidas Hoy me voy a poner una chaquetita y nos vamos Hola Steffi, ¿cómo estás? Chicas, me puse la crema, pero no sé si pueden ver Que ahorita tengo efecto borrador, ¿sí ven? Y son los mismos productos que me estoy aplicando Pero como está haciendo mucho, mucho frío A pesar de que no he salido, la cara se me reseca Terrible Entonces me voy a colocar un primer libre de silicón Que es hidratante A ver si me ayuda un poquito más Aunque aquí ya no hay mucho que hacer Porque esto básicamente es de... Tengo que colocarme cosas hidratantes, mascarillas y demás Hola Yvette, ¿cómo estás? Bueno Les cuento que aquí el proceso no funciona Como funcionaría en Venezuela cuando yo vivía allá Porque aquí no es que tú vas Obviamente tengo seguro médico Entonces tú aquí tienes que ir a tu médico primario El médico primario te va a recomendar con un ginecólogo Cuando yo hice la cita justamente en enero, febrero, marzo Que yo les comenté Que ya yo tenía como un sangrado irregular Porque después de la cirugía Bueno, no, yo vengo presentando este problema Desde... En diciembre me duró como semana y media Pero claro, no le echa la culpa, el estrés y demás Luego me fui a Colombia Me vine con una menstruación Me vine con la menstruación Pero me duró dos semanas Yo pensaba que eran los anticoagulantes Porque saben que uno le pone anticoagulantes Y eso te hace la sangre como más líquida Yo pensé que era eso Pero ahorita que me volvió a venir la menstruación Ya tengo tres semanas con la menstruación Y... Hace que tres días Era demasiada sangre de lo normal Ahí fue donde yo decidí ir al médico Y tenía solo dos opciones Emergencia Pero en emergencia Lo que me... O sea, yo fui primero a mi doctor primario Y me dijo Si vas a emergencia Tienes que tener debilidad Este... Como cansancio O sea, básicamente Diciéndome que tengo que tener Como la hemoglobina baja Y demás Como para que me puedan atender Porque yo grave no estoy Entonces Que si yo no tenía ninguno de esos síntomas Que la verdad No tengo ninguno de esos síntomas Y no solamente es el sangrado Que tengo que seguir con un protocolo Y el protocolo cuál es Hacerme los exámenes de sangre Y hacerme el ecograma Ya me hice el examen de sangre Hace qué? Dos días Dos Hoy creo que es el tercer día Que me los hice Me los hice el día siguiente De que yo fui al médico Y hoy me van a hacer el ecograma A las dos de la tarde Espero y aspiro Que en ese ecograma Me digan Si ven algo Así me salieron Cuando estaba embarazada De mi segundo niño Te salió muchas manchas En tu rostro, Roxy Ahorita estas tres semanas Claramente que Obviamente Que tengo un descontrol Hormonal Grandísimo Y Si siento que tengo Las hormonas Vueltas Locas Hola Roxy Que lata Eso de la menstruación Te entiendo Yo era de 10 días Y súper abundante Wow Miriam Puede ser mioma Debes tratarte inmediatamente Exacto Pero saben Pero saben Que Les voy a echar el cuento De algo No voy a decir nombre Porque ustedes saben Eso es algo como muy personal Alguien muy cercano a mí Estaba presentando problemas De columna Yo la llevé al médico Y nada Nos mandaron Ir Obviamente al médico primario Luego ir a un especialista Ese especialista Nos dijo Aquí no hay nada que hacer Necesitas ir A otro más Bueno Fuimos al otro más Ese doctor Le dice a esa persona Necesitamos hacerte Un Eso que te meten En una cápsula Y dura como 40 minutos Y tú escuchas Totototototo Y no puedes poner Nada de prendas Ni nada De este tipo de cosas Eh ¿Cómo es que se llama? Lo tengo aquí En la punta La lengua No es una radio No es una radio Se me olvidó Ay ¿Cómo es que se llama? Eh Ay Alguien Alguien se acuerda Una tomografía Tomografía No es el de la cabeza No Es este que te meten Como en una cápsula Y ahí te hacen Es radiografía Ay bueno No me acuerdo Pero en fin La meten ahí El examen dura 40 minutos Y en esa radiografía En esa broma Cosa que le hacen Eh Le dijeron Tienes la L2 L3 L4 Dañada Eh Aparte te está presionando No sé qué cosa Pero aparte de eso Te vemos un Fibroma Eso no es a mí Le estoy echando el cuento De una persona Muy cercana a mí Que le pasó Hace tres semanas atrás O sea Desde cuando yo Comencé con la menstruación Y saben Que me pareció Súper raro Que esa persona Yo la acompañé El año pasado Eh Hacerse sus exámenes De Papa Nicolau Que son los exámenes De Ay Dios La citología Aquí le dicen Papa Nicolau Y en la citología Dijeron Todo está perfecto Todo está bien No detienes nada Es una radiografía Puede ser eso Una radiografía No recuerdo Entonces Chicas Me parece súper extraño Eso Y yo Antes de operarme La primera vez Yo me hice Mis exámenes De citología Y me hice Mis exámenes De Papa Nicolau Que es lo mismo En ese mismo lugar Antes de irme a operar El año pasado Y eso me quedó En la cabeza De que ¿Será Que yo Tengo algo Desde antes Y O sea A mí nunca Me dijeron Nada Porque Un fibroma Que yo Sepa Como para que Te moleste Y eso No es Una Resonancia Es una Resonancia Una resonancia Magnética Creo yo Bueno yo no soy doctora Yo no sé de esto Pero no es que te va a pasar De aquí a ocho meses Me imagino que va En un tamaño chiquito Y luego va creciendo Para que se vea En una resonancia Es porque la vaina Tiene que estar seria Pues Digo yo Yo no soy doctora Ni nada Yo solo estoy especulando Entonces No sé No sé No sé O Tomografía Bueno le hicieron Fue una resonancia Ya la radiografía Se la habían hecho Y no A mí me pasó Similar Cuando me puse La TC Que es Para no quedar embarazada Tres meses Sangrando mucho Y nada más Pasaba como Tres o cuatro días Sin sangrar De cada mes En fin Me lo tuve que quitar Esa es una resonancia Magnética Exacto Una resonancia Entonces Me quedó como Esa duda ¿Será que yo Tengo algo Desde antes? Y a mí No O sea No se dieron Cuenta Ni nada Porque me la hice En el mismo lugar Que esta persona Se la hizo Y ahora nos acaban De decir Que tiene Un fibroma Entonces No sé No sé No sé ¿Saben qué? También O sea Han pasado Como varias Cositas Así En cuanto A medicina Que a mí Me llaman Mucho La atención Mi hija Mayor Cuando estaba Más chiquita Ella metía El pies O sea Esto Que como Que camina Y mete el pies La llevé Bueno Tanto a médicos Privados Como del seguro Pago Mejores hospitales De acá de Houston Y me dijeron Que no O sea Aquí no mandan Zapatos ortopédicos Eso aquí no existe O sea Tú no ves en escuela A niños con zapatos Ortopédicos Y me llamó Mucho la atención Porque yo Cuando chiquita Tanto yo Como mi primo Utilizamos zapatos Ortopédicos Que esto básicamente Te ayuda A que camines Derecho Y no Los niños Por ejemplo Cuando estén Aprendiendo a caminar A correr No se caigan Porque No solamente Es que se caigan Cuando están Aprendiendo a caminar Sino que Yo siento Que es un problema También de la columna Cuando estás grande Te puede afectar Mucho más Sin decir Sin decirles Sin decirles mentiras La llave Como a siete Médicos Distintos Y me dijeron Que no hay nada O sea Aquí el zapato Ortopédico No existe Empezando por ahí Sino que La única solución Es cuando ella Sea grande Hacerle una operación Ya sea de sus caderas Rodillas Dependiendo Que es lo que tenga Para acomodar Ese problema De que no meta El pie Y yo quedé Como que ¿Qué? Pero ahora Mi pregunta es En un empapanicolado Se supone Que debe salir Algo raro Para que luego Te puedas continuar Con el siguiente paso ¿No? Para eso Uno se hace Una citología O un empapanicolado Para ver Si hay algo extraño Ya sea el flujo Ya sea lo que sea Y luego de ahí Pasar con el siguiente paso Porque este es un examen Que se hace anualmente Bueno En mi país En Venezuela Se hace anualmente Aquí en Estados Unidos Se hace cada tres años Pero yo siento que En esos tres años Pueden pasar muchas cosas Yo soy más Con la idea De que anualmente Tú tienes que hacerte Tus chequeos Tanto de sangre De ver cómo está Todo tu sistema De ver cómo está Tu útero Todo ese tipo de cosas Igualmente Aquí no hacen La prueba de seno Sino a partir De los 35 años Si mal no recuerdo Entonces bueno El asunto El asunto Es el siguiente Que yo llevé A mi hija Y le dijeron eso Y yo lo que hice Fue Pero Imagínense Cuando mi bebé Estaba más chiquita Ashley Yo lo que hice Fue buscar un médico En México Y le pusimos Zapatos ortopédicos Pero era un zapato Ortopédico Como general Porque había que Llevarla hasta allá Ahorita que yo tengo La posibilidad De viajar Ashley ya no mete el pie Quizás eso también Mejoren con los años O qué sé yo Sí siento que La mete un poquito Pero no tanto ahora Como la chiquita Porque la chiquita No me mete el pie Ella me mete la rodilla O sea La rodillita La tiene un poquito Volteada Y si dije que Me la iba a llevar A México A ponerle unos zapatos O ver qué es lo que Le van a poner Para que mejore Mejore Sus piernitas Me pasó de chiquita Lo mismo En los pies Y hasta que un doctor Le dijo a mi mamá Que me pusiera Los zapatos Al revés Pero ahora Si no mete el pie Si es la rodilla Porque el pie Es que mete el pie Así Esta es la rodillita Eso Del zapato Nutrador De famosos ortopédicos No sirve Y es normal Que debe dormir Con los pies derechos No dejarlos Voltear Cuando yo estaba Pequeña en Venezuela En ese tiempo No existían Los zapatos ortopédicos Y mi mamá Solo me decía Que me colocara Los zapatos Al revés En la casa Y se me acomodó Solo O sea El derecho En el pie izquierdo Y el izquierdo En el pie derecho Si eso Lo he escuchado También un montón Un montón Y creo que lo hice Como por los primeros meses Como con la grande Pero con la chiquita Si no lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho ¿saben qué? ahorita leyendo sus comentarios que me parece como importante la detección temprana de enfermedades creo que alguien como que no te dice mira, si te haces el papá Nicolau ahorita por los comentarios que estoy leyendo ahí no vas a detectar si tiene fibromo o no lo que necesitas es tal cosa si tienes menos de 35 años pero obviamente pasan cáncer de mama lo que te tienes que hacer es tal cosa porque yo por ejemplo yo sí soy bien piqui con eso yo sí soy bien jodida en hacerme todos mis exámenes todos los meses y ahorita leyendo todo esto yo pensé que con mi papá Nicolau con mis exámenes de sangre o sea, con todo lo que te mandan estás bien pero no, o sea aquí estoy leyendo que para poder detectar todo ese tipo de cosas tienes que hacer otros exámenes y como que tu doctor primario es más, le voy a tomar hasta screen tu doctor primario no te hace todo ese tipo de chequeos anualmente y siento que con eso se pueden detectar tantas cosas como por ejemplo no sé si el problema que yo tengo es eso no lo sé ahorita es lo que voy a detectar yo no sé si es un embarazo o sea sí, sí me gustaría saber todo eso porque créanme que después de esto yo me voy a hacer todo todo lo que me dicen ahí yo me lo voy a hacer chicas, yo utilicé zapatos ortopédicos y mi mamá dice que sí mejoró no sé y mi prima también utilizó zapatos ortopédicos a ver que me digan que me pregunten aquí que siento la verdad no siento nada yo la verdad no siento nada lo que siento es obviamente el sangrado pero de resto no, más nada por eso es que no he ido como a una emergencia ni nada porque no tengo ningún otro síntoma yo sangro tanto, tanto, tanto que me mandaron un ultrasonido en el Papa Nicolau no sale ellos pensaban que era un mioma pero al final todo resultó que era menopausia prematura ¿y qué edad tienes, Carla? ¿se imaginan? yo con 27 años lo que tengo es una menopausia aquí la medicina es reactiva jamás preventiva y me frustra uno se debe de detectar todo siento que eso no es mentira o sea en otros países siento que si tienes algo de una vez pácata vamos a matar el ecograma tal cosa tal cosa esto es lo que necesitas y no dejan pasar tantos días porque por ejemplo yo sé que soy de hemoglobina alta pero si alguien es de hemoglobina baja y tiene un sangrado tanto tiempo es una persona que obviamente necesita transfusión de sangre y demás pero eso solamente lo sé yo porque yo yo soy la que me hago mis exámenes y sé que mi hemoglobina es alta pero una persona que no se haga sus exámenes rutinariamente y no sepa de cuánto es su hemoglobina si tiene los valores bien o mal ni enterada si es peligroso o no lo que sí les voy a decir es algo chicas así como uno invierte en sus cositas que no está nada mal en sus cremitas sus perfumes su maquillaje su ropa también es súper importante invertirle a tu salud porque evidentemente esté sin salud no puedes comprarte todo lo que además quieren o nada entonces recomendación háganse todos sus exámenes anualmente y ustedes corroboren que su salud está bien y otra cosa que he aprendido es no quedarte solamente con la opinión de un solo doctor o con que te digan todo está bien cuando tú no te sientes bien saludos desde Quintana Roa y estoy bien anémica ya tengo 43 años no creo que tengas menopausia ha de ser un quiste o un mioma y además tratamiento para subirte la hemoglobina yo dure dos años con hemorragia ya que cuando me alivie de mi segundo hijo el dispositivo que me lo colocaron mal yo tengo varios problemas y los doctores me han me hacen examen tras examen y no sale nada la verdad aquí está que te estés muriendo te detectan algo ¿qué les puedo decir? siento que también he tenido como cosas muy personales en ese ámbito ahorita no ha pasado pero la bebé la chiquita cada vez que comía harinas pastas regulares como que sentía daño estomacal y yo no me enteré hasta hace dos años que hay un problema creo que es de los sílicos que son estas personas que comen el trigo comen el trigo y les hace daño estomacal no sé que tan grave sea pero tengo una una persona también cercana a mí que estábamos en una reunión de niños entonces como que dijeron algo así de que no si van a dar torta o galletas o algo no le den a tal niña porque ella es sílica y yo quedé como que como así y le pregunté y me dijo no si ella come harinas trigo pastas y esas cosas ella le da mucho problema estomacal o sea como que un dolor de barriga ahora que Amy tiene como cinco meses atrás duró como como dos meses que cada vez que comí algo y me daba cuenta de que era harina que si un pequeñito que si una pasta no sé qué más como que mami me duele la barriga y yo me quedé así pensando fui a la pediatra y le dije lo que estaba pasando y me dice no ella está muy chiquita ella lo único que tiene son dos años esto puede ser que eso sea mentira no sé qué más y yo no sé mi hija no me va a decir eso la llevé a otro médico y le dije lo mismo y me dijo este no es que no hay ningún estudio que te lo detecte que tiene que estar más grande y yo pero yo se lo quiero hacer yo yo se lo quiero hacer yo quiero saber si sí o si no punto ojalá y no sea pero si es y nada ya por fin tengo la orden de hacerle el estudio porque necesitaba una orden médica para podérselo hacer y me la dieron pero fue porque yo me puse para que me pudieran dar esa orden entonces vamos a ver como ya estaré contando no yo con la medicina sí soy intensa 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 cuando yo llegué también mi problema de acné antes de venirme de Venezuela yo me hice todos los estudios porque yo siempre he sufrido de acné siempre siempre y a mí me hicieron en Venezuela exámenes hormonales y me dijeron que tenía un descontrol es más mi menstruación siempre ha sido irregular y yo me hice tantos exámenes con tantos médicos cuando vivía en Venezuela que me dijeron esa es tu menstruación o sea no hay más nada que podamos hacer tu menstruación es así es tu tipo de menstruación tú eres así no hay nada que te podamos mandar que te la controle y que tú seas de cada 28 días como todas las mujeres no lo hay y para que tú puedas quedar embarazada tú tienes que entrar a un plan o sea de estos de cuidado de yo no sé qué cosas para poder quedar embarazada porque no vas a poder yo después de tres años con mi esposo que en ese momento era mi novio yo digo no o sea no me cuide yo no tengo posibilidad de quedar embarazada así como así porque yo me he hecho ya desde el desde el acné ya déjenme buscar acomodar y es más duramos tres años eso celíacas no sílica se llama celí 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 chiquísimo cambia la alimentación de todos en base avena arroz fideos y y sémola hola Roxy yo duré casi un mes así y fue y fue producto de nervio así está mi nene y solo tiene dos añitos así se queja cuando come eso me dice que le duele la pancita Adrián y no has pensado eso o sea yo de verdad como mamá no hay como un libro que te digan mi reina no eso tú lo vas aprendiendo en el camino y eso que esa mamá me dijo a mí me llamó la atención y luego de eso como que conozco otro niñito más que también sufre de lo mismo pero este creo que es un caso más severo porque él sí como que completamente porque o sea el niño puede caer hasta en cama pues entonces tú no no sabes qué tan grave puede ser eso es celíaca aquí en España hay muchas personas así hay muchos alimentos para ello le entran dolor de barriga y la caca suelta no les pasa que uno va al ginecólogo y doctor y todos tus dolores o problemas solo dicen que es depresión y toma Tylenol para los niños todo es un virus y un acetaminofén o Tylenol y buprofeno es trigo, avena cebada y centeno que se pueden ingerir los celíacos te hacen un estudio de alergia con raspado bueno a la final la bebé le van a hacer ese estudio pero aquí volvemos al caso si tú como mamá o tú sientes que tú sí estás sintiendo algo hay algo irregular tú sabes que no es así por más que un doctor te diga no es normal no te quedes solamente con esa opinión porque tú no sabes lo que eso puede acarrear y no importa que tú digas que eres una intensa yo no recuerdo porque mi hija mayor no sé qué era lo que tenía ahorita no recuerdo pero yo sé que la doctora hubo un momento en que le dijo mi reina no la traigas más ella está bien no me importa que me digan que soy una intensa yo con la medicina sí sí soy intensa 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 y no no creo que descansaré siendo intensa con eso y si toca una vacuna toca una medicina toca hágamela los celíacos son alérgicos al gluten no le des nada con gluten y verás que bien le irá pero por eso yo quiero hacerle la prueba yo quiero hacerle la prueba y si sí o si no siempre va a estar como esa duda que sí es sabes como sí es igualmente si ella va a la escuela o algo yo necesito llevarla yo necesito llevar una prueba por ejemplo mi esposo es alérgico yo les eché el cuento que yo me fui cuando el año pasado después que yo me operé yo me fui a la playa es más yo les hice un house tour una cosa así me fui con toda mi familia yo les conté un en vivo que ya tuvo que llegar una ambulancia y todo porque mi esposo no podía respirar resulta y acontecen que mi esposo es alérgico a las picaduras pero nunca jamás en la vida nos habían dicho que él tiene que cargar con él siempre viaje llueve trono relampaguee en el carro donde quiera que él vaya a él se le puede olvidar todo menos eso es una inyección que le ponen de emergencia porque mi esposo es el tipo de persona que una hormiga lo pica y se hincha el área dos hormigas lo pican y se empieza a rascar todo el cuerpo a rascar todo el cuerpo y le salen como rosetas pero que ya tres hormigas le piquen mi hermana corra porque en menos de te pudiese decir que entre 5 a 10 minutos él no respira no respira se le tranca aquí y empieza con una tos y empieza como a hincharse con hormigas simplemente hormigas no me quiero imaginar cómo será con una abeja una avispa o con un alacrán o con otra cosa no me lo quiero imaginar y cuando ahí lo llevamos de emergencia estábamos primero en una isla eso fue aquí en la isla península Bolívar en Texas que para poder llegar ahí tú necesitas montarte en un ferry y nosotros queríamos salir de la isla para irnos porque en la isla no hay hospital teníamos que salir de la isla para llegar a una emergencia había tremenda cola para salir ahí fue donde ellos se devuelven y llamamos a la ambulancia bueno llamaron a la ambulancia ya cuando ellos llegaron otra vez de regreso ya la ambulancia estaba ahí se lo llevan a emergencia le hacen sus pruebas le ponen una inyección en la ambulancia no es suficiente necesitaban llevárselo a la emergencia lo atienden en emergencia todo bien él necesita una simple inyección y ya o sea no es algo grave pero él necesita cargar con él un epipen toda su vida que él se hizo exámenes de pruebas y demás fue con diferentes alergólogos porque ya ese es un problema que él sabe que lo tiene desde chiqueto porque desde chiquito su mamá me decía que lo picaban y automáticamente emergencia con él nunca le habían dicho que él tiene que cargar un epipen el epipen es una inyección de emergencia que por cierto es bien cara bien cara la condenada cada inyección cuesta entre dos mil a tres mil dólares y es como una cosa de emergencia y es así como una cajita y la cajita te explica automáticamente qué es lo que tú tienes que hacer cómo te la vas a inyectar hasta tú mismo nosotros tenemos dos de esas una de aquí en la casa y una que siempre tiene que estar junto a él ahora pero imagínense un niño chiquito que tú no sabes si es alérgico o no yo no sé si mis hijas son igual no tengo ni idea y para mandarle a hacer una prueba de alergia bueno mi hermana tú te imaginarás que todavía no me la han dado no me la han dado yo necesito saber si mis hijas son igual pero nada mira aquí estamos en la lucha que Roxy que tú sí eres esa exagerada mi reina que o sea no tú no puedes esperar que una vaina te pase así que yo ni Dios lo quiera esté en una isla a mi hija le pase algo y yo ni enterada que es alérgica o algo por eso uno ay yo sí soy bien pequeña eso sí la verdad que sí soy necia intensa y todo lo que me quieran decir ajá eso tenía yo son inyecciones de adrenalina es muy peligroso porque se cierran las vías respiratorias exacto a mi esposo le pasa eso con quién es Yoshi porque qué pasó con Yoshi a ver Roxy tú bloqueaste a Yoshi dime que no eres tú de quien ella habla ayer no sé qué pasó con Yoshi qué ay no ay no ya va que me mandó ya un mensaje no chicas no sé de qué me están hablando de Yoshi yo no bloqueo a nadie yo no bloqueo a nadie es más con Yoshi acabo de hablar ahorita justamente estábamos hablando de todo esto que les estoy hablando estaba hablando con ella así que no con ella no sé qué pasó con Yoshi ni lo voy a contar a preguntar que bueno Roxy que seas así así al menos en este país a mi hermana le dolían las articulaciones y le hicieron análisis y salió con que tenía artritis así estuvo cinco años pero le empezaron convulsiones de depresión y un doctor dijo que era tratamiento con psiquiatra luego otro doctor le mandó a hacer análisis él vio que era neurológico que no era ni neurológico ni psiquiátrico él vio algo más entonces le hicieron varios análisis de anticuerpos y le detectaron lupus eritematos ay disculpa si no lo leo bien y ya está con tratamiento y atendiéndose con un especialista reumatólogo saludo Roxy primero Dios todo saldrá bien ella puede ser de esas personas que no toleran ciertos alimentos como me pasa con las harinas a mí yo me cuido de las harinas y me va súper bien pero consumo harina y le pasa la paso muy mal pero no soy sílica bueno miren ese caso por ese motivo también pueden llamarme ustedes sean exageradas no importa llámenlas exageradas lo que sea si ustedes tienen que pedir 30 mil permisos en el trabajo para hacerle los exámenes a sus hijos o algún problema que ustedes tengan no se descuiden con la salud no se dejen guiar de que todo está bien siento que es importante si tienes la oportunidad de buscar una segunda opinión de un segundo doctor investiga muy bien mami yo saben algo que he aprendido y esto y esto lo aprendí después que me o sea cuando estaba buscando doctor para operarme en un cirujano busquen sus especializaciones busquen cuántos ah que voy a tal ginecólogo usted coloca el nombre del ginecólogo coloca en qué clínica se atiende y le van a aparecer todos los reviews dónde se graduó qué hizo qué no hizo si tiene algún problema si no otras experiencias con otras personas uno nunca sabe intensa usted sea intensa con la salud usted tiene que ser intensa hola amores tú dices que no bloqueas a nadie pero ayer y sí sí ayer y sí la bloquea pero eso fue mami hace creo que cuatro o tres años antes sí bloqueaba sí bloqueaba ahorita no bloqueaba tengo años que no bloqueaba nadie ayer y la bloqueó cuando tuve el problema con Anastasia eso fue yo estaba imagínate embarazada y ya mi hija cumple dentro de diez días o menos tres años alrededor de tres o cuatro años fue yo ¡Gracias!